La reina Sofía de España acudió en Londres a la gala del centenario de la British Spanish Society, en una celebración en la que quiso ensalzar en un discurso a la cultura española y la británica, como dos pilares básicos de la civilización occidental, y remarcó que constituyen el orgullo más grande que tienen ambas naciones en el siglo XXI, una sociedad que supone además un puente entre ambas culturas. La British Spanish Society se ha convertido en un puente espiritual que une a nuestros dos pueblos a través de la interacción de nuestros intelectuales y artistas en todos los ámbitos de la educación y de la cultura, haciendo que británicos y españoles compartamos cada vez más una visión común de nuestras realidades actuales. La madre del rey Felipe VI se encontró con el príncipe Andrés, el duque de York e hijo de la reina Isabel II, de quien recibió un ramo de violetas y con quien compartió una animada charla. En un discurso en el que mezcló inglés con castellano recordó que los primeros 100 años de vida de la British Spanish Society coinciden además con el cuarto centenario de dos de los escritores más grandes a nivel mundial, el inglés William Shakespeare y el español Miguel de Cervantes. La gala reunió 450 invitados entre los que se encontraron el guitarrista de flamenco español Paco Peña y la directora artística del ballet nacional británico Tamara Rojo, que recibieron un galardón por su trabajo en el campo de la cultura y las artes.